Haz amigo el favor de no hablarme de ella todavía es mi pronta y la sueño todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí ni siquiera pronuncia su nombre que aún mi alma está hecha girones que tengo el corazón en carne viva que yo no sé olvidar que no ella olvida que estoy desconcertada que no sé dar ni un paso sin ella sin ella que tengo el corazón en carne viva que ya podría morir que estoy sin vida que nada me interesa que todo en mí es tristeza sin ella sin ella Haz amigo el favor de llevarme muy lejos de aquí donde ella conmigo no estuvo donde nada recuerda algo suyo Haz amigo el favor Acompáñame a caminar por lugares lejanos y nuevos donde nada me invite al recuerdo que tengo el amor que tengo el corazón en carne viva que yo no sé olvidar que yo no sé olvidar como ella olvida que estoy desconcertada que no sé dar ni un paso sin ella sin ella sin ella que tengo en mi corazón mi corazón en carne viva que yo podría morir que estoy sin vida que nada me interesa que todo en mí es tristeza sin ella sin ella sin ella que tengo en mi corazón y 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